El jefe de Rusia nos dio un capítulo más en la larga historia de las polémicas órdenes de equipo. Fettel y Leclerc fueron los protagonistas en un día que arruinó la racha ganadora del cabalino rampante. Y no customó las órdenes de equipo que llevan en Fórmula 1 desde su inicio, dándonos capítulos negros como el infame Crashgate o el escándalo de Ferrari en 2002 cuando Barrichello le entregó la victoria a pocos metros del final a Schumacher, lo que provocó la prohibición de estas órdenes. Esta duró hasta el final de 2010, permitiéndolas nuevamente en la temporada 2011. Algunos aceptan a regañadientes, pero otros como Fettel en Rusia no las obedecen. Y por ello, hoy conoceremos los casos de pilotos que se negaron a aceptar las órdenes de sus equipos. Una de las más famosas, el argentino Carlos Reutemann y el australiano Alan Jones no tuvieron una relación muy buena en Williams. Jones llegaría a Williams un año después de su fundación en 1978, siendo el segundo piloto en su historia, y el primero en coronarse campeón mundial con esta en 1980, mientras que Reutemann llegaba desde Lotus con varias victorias en el bolsillo que consiguió en Ferrari y Bradburn. El argentino fue el escudero de Jones en 1980. El piloto ya era un veterano, y 1981 era una de sus últimas chances para pelear por el título mundial que tanto merecía. La temporada daba inicio en Sudáfrica, pero la física y la foca estaban en plena guerra, lo que provocó que la carrera se transformara en un GP no puntuable. Aún así, Reutemann ganaría esta carrera. Por lo tanto, el inicio de la temporada era en Estados Unidos, y el argentino conseguía la punta en la vuelta 25. A tres segundos venía Alan Jones, quien deseaba la victoria. Pero Reutemann cometería un error al adelantar a Mark Surer, abriéndole la puerta a Jones, quien terminó ganando el GP. Aunque toca decir que a Reutemann le ordenaron que no atacara a su compañero, cosa que él cumplió. Continuaba Brasil, y el argentino ya estaba harto de ceder sus puntos a Alan Jones. Reutemann largaba segundo, pero tomaría el liderato en la primera vuelta. Ya en la vuelta 56 caería el mítico cartel Jones-Reut, ordenándole a Reutemann que dejara pasar a Alan Jones. Todo por una cláusula en el contrato del argentino que indicaba que debía darle su posición al australiano si éste estaba a menos de 5 segundos. Reutemann era más rápido, y por ello haría un acto de rebeldía que pasó a la historia. El cartel se lo enseñaron varias vueltas, pero Carlos pisó a fondo y no soltó la punta hasta ganar el gran premio. Jones, por otra parte, estallaba de ira y no se presentaba al podio. Reutemann comentaría que «Nunca vi ningún cartel, la carrera fue difícil porque llovía todo el tiempo y había que concentrarse en el auto para no cometer el más mínimo error», agregando de que no vio Jones porque tenía el visor empañado. El lole como le apodaban solo repetiría la victoria en Bélgica. «Aparecería Nelson Piquet y se pelearía el Mundial con el argentino, logrando tres victorias en la temporada», mientras que Jones quedaría relegado a segundo plano, y el campeonato se definía en la última carrera, y Reutemann llegaba al líder por un punto al último GP de Las Vegas. El lole era el Poleman, pero sufriría en carrera con un auto bastante lento, finalizando octavo, mientras que Piquet terminaría quinto, coronándose como el campeón del mundo por un solo punto. Reutemann, quien no tenía la confianza del equipo luego de su acto de rebeldía, y que también tenía muchísimo odio de su compañero, comenzó a sospechar que quizás ese bajo rendimiento del auto no fue mera casualidad. «Por mi parte me pondré mi gorro de aluminio, y diré que todo fue una gran conspiración contra el piloto argentino». Érase 1982, la Fórmula 1 llegaba a San Marino y un boicot de La Foca provocaba una carrera con solo 14 monoplazas. Ambas Ferrari de Didier Pironi y Gilles Villeneuve se clasificaban detrás de los dos Renault, pero estos en carrera se retirarían por falla mecánica. La victoria estaba servida, era un 1-2 para Ferrari, pero se abriría la caja de pantura. Villeneuve lideraba la carrera, y desde el muro de Pitts le enseñaban un cartel con la palabra «Slow» para ir lentos y asegurar el 1-2. Villeneuve bajaría el ritmo rodando dos segundos más lento, pero Pironi no aceptaría la orden pisando a fondo, acercándose hasta robarle la punta al canadiense. Este no se quedó de brazos cruzados e inició una dura pelea por la punta. Era la última vuelta. Gilles era el líder, pero en la primera curva Pironi se lanzaba con todo poniéndose en el liderato. El francés no devolvería la primera posición y ganaría la carrera. Los tifosi celebraban, pero iniciaba una rivalidad fatal. Seguía a Bélgica, y Pironi superaba a su compañero por solo 0.1 segundos. Villeneuve, cegado por la ira de superar a su ahora gran enemigo, saldría a pista, pero nunca más regresaría al box de Ferrari. El canadiense sufriría un horrible accidente. Yohen Mas, de March, iba rodando bastante lento, y al ver a Gilles Villeneuve en sus espejos, se movería a la derecha para dejarle pasar. Pero Villeneuve tuvo la misma idea, y ambos impactarían. El accidente catapultó a la Ferrari que dio varias vueltas en el aire, hasta que la butaca se desprendió del auto lanzando a Villeneuve directo contra una cerca, lo cual terminó con su vida. Por otra parte, Pironi viviría un destino casi similar. Ese mismo año sufriría un accidente casi idéntico en Alemania, donde impactó a Alan Prost, destrozándose ambas piernas, pero salvándose de morir como su compañero. Esto la retiró de la Fórmula 1, uniéndose al mundo de las carreras en lancha, pero en 1987 perdería la vida en un accidente. Su novia, Katherine Gux, estaba embarazada, dando a luz a un par de gemelos, a los cuales nombró Didier y Gilles en honor a los dos pilotos. Cerrando así uno de los capítulos más negros en la historia de la categoría reina. ¿Qué se puede decir de los pilotos que nos dieron la rivalidad más jugosa que alzó a la Fórmula 1 en popularidad? Los McLaren llegaron a Imola buscando su primera victoria del año. Ayrton Senna era el poleman y Prost largaba segundo. El equipo exigía el 1-2, y por ello Senna le haría una propuesta a Adam Prost. Quien largara mejor y llegara primero a la primera curva se mantendría delante, y el segundo tendría que respetar sin atacar. Senna llegaría primero y Alan Prost respetaría el acuerdo, pero nuestro infortunado amigo Gerhard Berger sufriría un horrible accidente en tamburelo del que no tengo idea cómo salió entero y sin lesiones. Esto provocaba la bandera roja y obligaba a una relanzada. En el reinicio de la carrera, Prost saldría mejor, poniéndose delante de Senna, pero el brasileño atacaría por el interior superándole y rompiendo el pacto. Senna terminaría ganando la carrera, Prost finalizaría el segundo, y la gran rivalidad daba inicio. Alan Prost comentaría que Ron Dennis se reuniría con los dos pilotos preguntando sobre el acuerdo. El francés guardaría silencio y Senna respondería que sí, pero que este acuerdo era solo para la primera salida y no para la segunda, acusando a Prost de romper el pacto en la segunda alargada al adelantarle. Sé que no fue una orden directa del equipo, pero sí una que marcó un antes y un después en Fórmula 1 que tenía que agregarla sí o sí. El gran premio que destruyó la relación entre Lewis Hamilton y Fernando Alonso. Ambos pilotos harían actos de rebeldía en la clasificación. Hamilton sería el primero. Debía cederle el paso a Alonso, pero no lo hizo según él, porque de hacerlo, Kimi Raikkonen, quien estaba cerca de Alonso, también le adelantaría. Poco después, llegaría la mítica parada en boxes que todo el mundo recuerda. Luego de montarle un set de neumáticos usados a Fernando Alonso, se levantaba el cartel, pero este se quedaba detenido saliendo 10 segundos después. Hamilton estaba esperando su turno para también cambiar neumáticos. El británico solo quería salir a pista rápido para lograr hacer la última vuelta rápida, pero llegaría 4 segundos tarde a la meta, mientras que Fernando Alonso le robaría la pole en una jugada del todo o nada que por fortuna le salió bien. Pero llegaría a los comisarios que investigarían toda la polémica. La defensa del asturiano fue que pasó esos 10 segundos preguntando sobre los neumáticos que le montaron, pero su defensa de nada sirvió ya que le penalizaron con 5 posiciones menos en parrilla, y también penalizarían al equipo. McLaren era informado de que no lograría ningún punto para el Mundial de Constructores en esta carrera, y si alguno de sus pilotos ganaba el GP, tampoco se llevarían el trofeo para Constructores. McLaren apelaría a esta sanción, pero retiraría la apelación cuando el Spygate ocurrió, un año donde lo tuvieron todo para coronarse con el 1-2 en Pilotos y Constructores, pero que fue el infame año de su autodestrucción. Nos movemos a 2013, Gran Premio de Malasia. La temporada recién iniciaba y Red Bull deseaba continuar como el gran dominador. Weber y Vettel rodarían con estrategias diferentes por lo que alternaron la punta. Mark Weber lideraba la carrera, Sebastian Vettel le seguía y apretaría con todo. Desde el box llegaría el mítico código Multi-21. Este indicaba que el auto 2, Weber, tenía la orden de finalizar delante del 1, o sea Vettel. Esta orden era para bajar el ritmo y asegurar el 1-2, pero Vettel que ya era tricampeón mundial no aceptó la orden. El alemán pisó a fondo y en la vuelta 45 marcó la vuelta rápida para en la siguiente vuelta lanzarse con todo sobre Mark Weber y robarle la punta. Los pilotos lucharían por la primera posición hasta el final, provocando varios mini-infartos en el box de Red Bull. Vettel sería el gran ganador y previo a la entrega de premios, Weber le diría en la cara a Sebastian Vettel delante de millones de espectadores, el famoso Multi-21 Sebastian. Esto sepultó por completo la relación entre ambos pilotos que se tenían sangre en el ojo de hace bastantes años. De hecho, Weber en Turquía 2010 no acató la orden de bajar el ritmo y cederle la posición a Sebastian Vettel, y los dos terminaron accidentándose. Simplemente no le agregué a mi lista ya que el Multi-21 es más icónico entre la guerra que tuvieron Weber y Vettel. A todo este leo hay que sumarle a los abogados de Sebastian Vettel, quienes se encararon al equipo alegando que incumplieron el contrato del alemán, al darle la famosa orden del Multi-21. Otro clásico de clásicos es el Fernando y Fastertan Yu, de Alemania 2010. ¿Pero cuántos de ustedes recuerdan la rebeldía de Felipeño en Japón? Massa iniciaba quinto, Alonso iniciaba octavo, pero el asturiano era segundo en el mundial y si querían acercarse a Sebastian Vettel, necesitaban que ganara o sacara la mayor cantidad de puntos posibles. Felipeño se mantenía quinto y Alonso escalaba hasta la sexta posición, por ello en la vuelta ocho le llegaría la orden de utilizar la estrategia A, que se traduce a muévete y deja que pase Alonso. El brasileño no cedería su lugar, provocando una lucha que ganaría Fernando Alonso en la vuelta 20 cuando Massa cometió un error. Alonso cruzaría la meta en cuarta posición, mientras que Felipe Massa sería penalizado con un drive-thru al exceder el límite de velocidad en pits, finalizando en décima posición. En todo momento se refirieron al asunto como una instrucción, no una orden, pero ya que todo terminó relativamente bien, en Ferrari declararon que Massa buscaba asegurar su asiento, y por ello no le dieron ningún sermón ni lo mandaron a un rincón a reflexionar. Alonso por otra parte declararía que no debía armar su lío por algo tan pequeño y que deseaba regresar al tiempo donde Ferrari eran los grandes dominadores en Fórmula 1, ya que Red Bull aquel año se comió a todo el mundo con papas. Mercedes llegaba a Hungría en un año que dominaban por completo. Rosberg era el puntero del mundial y además era el poleman, así que todo indicaba que era él el piloto número uno en esta ocasión. Hamilton por otra parte iniciaría desde el pitlane, ya que su Mercedes se incendió en Q1. La carrera sería bastante agitada y ayudado por los safety car, Hamilton usaría el poder de su Mercedes para remontar poco a poco. Ambos pilotos de Mercedes utilizaban diferentes estrategias y a la vuelta 47 Hamilton se encontraba tercero, delante de Nico Rosberg. Desde el box le daban la orden de dejar pasar a Nico, ya que llevaba neumáticos blandos y aún le faltaba hacer otra parada en boxes, mientras que Hamilton ya había hecho su última parada en el box. El británico se negaría respondiendo que, si se acerca lo suficiente para adelantar, que me adelante. Pelearían por la posición pero Nico no ganaría la batalla finalizando cuarto detrás de Hamilton quien se coló en el podio. Hizomó lo suficiente para apretar el mundial quedando a 12 puntos de Nico Rosberg. Hamilton luego de la carrera comentaría que estaba impactado con la orden del equipo, pero que hizo la decisión correcta ya que él corría para sí mismo y no para otras personas. Luego de fallar y fallar como ese cumbión del verano, Ferrari al fin encontraría la senda de la victoria. Leclerc se hacía con pole tras pole ganando en Bélgica e Italia, mientras que Vettel le arrebató la victoria en Singapur provocando ya algunas ronchas entre los fans. Así llegábamos a Rusia, Leclerc era nuevamente el poleman y Vettel se clasificaba tercero. En la salida a Leclerc le daría el rebufo suficiente a Sebastian Vettel para que éste saliera como una bala, superando a Hamilton y al mismo Leclerc. Pero el pacto que habían hecho en Ferrari era que luego Vettel tenía que devolver la posición. No lo hizo e inició la guerra por las radios con Leclerc dándonos una clase de maestro zen, al decir que todo, it's ok. Aun cuando el pobre chico estaba a punto de estallar e insultar a todo mundo a los Flanders cuando se le derrumbó la casa. Vettel comenzó a separarse de Leclerc al punto que regresar a la posición ya era bastante ilógico, más cuando Hamilton venía detrás de Leclerc. Karma o no, Vettel quedaría sin potencia habiéndose obligado a aparcar el auto para retirarse. A Leclerc y al box de Ferrari se le rompía algo mucho más redondo y que está mucho más abajo en el cuerpo masculino, al ver que su abandono provocaba un virtual safety car, dejándole ser vida la primera y segunda posición a Hamilton y Bottas. Leclerc intentaría dar pelea para continuar con la racha ganadora pero no fue suficiente, y tuvo que conformarse con una tercera posición. Esta es una de las últimas polémicas que nos han entregado las infames órdenes de equipo. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Deben prohibirse las órdenes de equipo o deben permitirse? En mi caso prefiero que todas las posiciones se disputen en carrera para mantener el espíritu deportivo de siempre dar el máximo. Pero es obvio que los miles de millones que rondan los títulos y las posiciones en constructores y pilotos evitan que todo sea un mundo maravilloso lleno de buenas acciones. Pero como siempre espero que disfrutaras del video, si fue así te invito a dejar tu like, dudas, preguntas, sugerencias o todo lo que quieras déjalo en comentarios. Si aún no te suscribes, ¿qué esperas? Amigo o amiga y dale ya al botón y a la campanita para no perderte nada del contenido semanal. También quedas invitado al Discord del canal, donde podrás charlar con más fans del motor. Link en la descripción y en comentarios. Sin nada más que agregar, soy Spectrox y nos vemos en el siguiente video.